Y ahora sí, Ismael Rodríguez Esta mañana saliendo de casa me encontré con ella Y me hizo mala cara, que ingrata Y luego con mis amigos me llegaron rumores Que tu familia no me soportaba Que la da y que gana Reclamando todo el día Ya me cansé de no llevar la fiesta en paz Ay, suegra Siempre tenemos que hacer su santa voluntad, nada más Ay, suegra Discúlpeme por favor, pero usted no es perfecta Ay, suegra Y mi mujer no comprende, solo usted la defiende Para no ver la verdad Ay, suegra Yo sé que no soy un santo, que no soy millonario ¿Qué va? Ay, suegra Y si vamos en el coche me enseña a manejar Ay, suegra Lo que usted quiere son nietos, casa, coche y dinero Pero le voy a fallar Y cuando digo que es blanco, ella dice que es negro Me lleva a la contraria Qué mala Si quiero una cervecita, ella me pide una horchata Con la excusa de que me emborracha Qué gaya Y qué gana Con quitarme la alegría Parece que lo goza Cuando me ve sufrir Ay, suegra Siempre tenemos que hacer su santa voluntad, nada más Ay, suegra Discúlpeme por favor, pero usted no es perfecta Ay, suegra Y mi mujer no comprende, solo usted la defiende Para no ver la verdad Ay, suegra Yo sé que no soy un santo, que no soy millonario ¿Qué va? Ay, suegra Y si vamos en el coche me enseña a manejar Ay, suegra Lo que usted quiere son nietos, casa, coche y dinero Pero le voy a fallar Ay, suegra Ay, laiquera No seas tan cool Cumbia Ay, suegra Yo sé que no soy un santo, que no soy millonario Que va Ay, suegra Y si vamos en el coche me enseña a manejar Ay, suegra Lo que usted quiere son nietos, casa, coche y dinero Pero se la va a pelear Ay, suegra Ay, suegra Y si vamos en el coche me enseña a manejar Ay, suegra Ay, suegra Ay, suegra Ay, suegra Ay, suegra Ay, suegra